... Lo que mantan son ustedes, los ciudadanos, los que pagan contribución, los que están viviendo. Esta casa, el sitio se compró por allá por la década del 40, cuando se parceló la Chacra Santa Julia. Entonces se llegaba a Ponte de Rieles en Trampier. Y ahí se compró el sitio y luego mi papá, a través de la caja de empleados particulares, se construyó la casa por el arquitecto Alejandro Egle y el constructor civil, Alfred Diner. Ellos se construyeron la casa a fines del 49. La esquina, la mamá era Pilar. Después vivía Lourdes Urbina, después vivía María con Carlos Llán. Después vivía el Choy, los bis, después vivía el don José, un caballero, un abuelo que vivía, el primero que vivía ahí. Después fue cambiando de casa. Después venían Rodrigo, los Juanitos, los Bombalés, el compadre que era boxeador. Después venía la casa de los León, que era como un puerto hacia adentro, ¿te acuerdas? Y después vivía, tenía una casa que tenía una puerta así con dos leoncitos, señora Bélgica o algo así se llama, una señora grande. Y después la casa de la esquina era un sitio pelado hasta que se construyeron esas casas nuevas. Pensar de los árboles lindos que teníamos, fíjate, un damasco que me daba la mermelada para todo, para todo el año. Yo hacía mermeladita para mi casa. Para todo, déjà cero. Estos son sales. De esta uva, como es uva boscater, con buena dulce. Hacía miel de uva para todo el año para comer, calmar. No la compraba nunca la mérvela, hacía yo. Aprendí a hacer mérvelas de mis padres. Ahí aprendí. La señora Aurelia Zamorano, que ocupa su foto un lugar privilegiado en esta casa porque ella la hizo construir. Ella era funcionaria administrativa de ferrocarriles del Estado y en esa época para construir se pedían préstamos a la caja de previsión respectiva y construían estas casas. Esta casa data de 1950 y es entonces la abuela de mis cuatro hijos. Aprendí a hacer mérvelas de mis padres. Si vendieron ahí, íbamos a luchar para que no sean torres. Pero es que acá se pueden hacer 12 pisos. Claro, pero esa es una torre igual. Pero atrás de su casa le van a decir una 24. La mirando a Macu. Dos de 24. O dos, porque no sé conocer el plano. Dos de 22. Dos. Nos van a matar, pero mi marido no se quiere ir. No sé si conversaron. No, no, no. No, pero mi marido, o sea. Pero nosotros tenemos vacía la casa del Alfredo, de ahí de la esquina, porque se murió Alfredo Beloni. Murió el caballero medio rubio, no sé si. Sí, murió. Se imagina que había muerto. O sea que... Ya. Bueno, pero voy a firmarla, Sara. Y después... La Mónica. La Mónica no estaba en marido, porque está en nombre del marido. Ah, ya. Así que... Bueno, tenemos hasta dos días más para reconectar firma. Sí. Y a mí me toca toda esta cuadra, hasta la otra esquina. Yo le haría bajar en general la tumba. Claro. Todo. Porque está mal repartido. Entre tantas pisas allá y al frente nada. No, porque fuera un lugar del 2004, ya no habla de... Son barrios interiores. Aquí no se podían hacer... Eso era igual que esto. Porque son barrios interiores, pero vamos a hacer una velatón. Ah, ya. En la noche, un cuarto para las nueve. Ustedes saben que se vendió la textil agua. Sí, pues sí. Ya, vamos a hacer una velatón ahí. Ya. Ya. Y sería bueno que todos fueran, la mayor cantidad de gente. ¿Tú tienes mail, correo? Mi marido tiene el correo. Yo tengo. Sí, porque sería bueno que estuviéramos en contacto más fácil. Sí. ¿Le doy el mío? Sí. Victoria Natalias. ¿Con eso al final? Arroba. Ah, todo junto yo. Sí. Email.com. Se vendió el aguastio, por lo que supe, y se estaba vendiendo la esquina. Sí, pero no se logró eso todavía. Ya. Este número es... 3068. 3068. Sí. Bueno, y aquí los dos vecinos del frente están de acuerdo en vender. Sí, pues yo, más lo que he hablado con ellos y no lo podía convencer. Pero si venden y si vendieron, lo que tenemos que hacer ahora es luchar porque no sean todos. No, 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 no. No, acá no. Mira, tengo otra hoja fuera de eso. Sí, sí, qué bien. Muchas gracias. Sí, porque al parecer estaban como comprando esas casas de ahí para hacer edificios. Sí. Ja. Bueno, mira, siempre sale. Sí. Sí. Gracias. 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 Ahí está la propuesta. Me pidieron además que presentara, aquí está el mapa del barrio. Y estas son las casas que han firmado, o sea, las casas que respaldan la información que se entrega. Aquí está el barrio, está marcada con amarillo, las casas que respaldan la información que se entrega. Y por otra parte quisiera solicitar al Consejo Municipal, entendiendo alcaldes y concejales, una audiencia pública para poder hacer la presentación que ellos tienen. Esta municipalidad la administramos, ¿no? Sí, la administramos para los vecinos, no para nosotros, sino para el personal. ¿Cómo estás? Sí, mucho bien. ¿Cómo estás? Porque la familia no había... ...se acercatamos. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira esa bolleta lámpara. Funciona. Gracias. Este es un momento que yo lo quiero iniciar dándole las gracias a todos ustedes por estar unidos nuevamente y del mismo modo darle las gracias a todos los candidatos a consejero regional que esta tarde nos honran con su presencia. Tras esta conversación que yo hice con ustedes, quiero extender la palabra a los vecinos para que puedan formular alguna pregunta, alguna inquietud que hayan tenido. Yo quería decir que en los 5.000 metros de la textil Aguad, Aguad era una casa de piedra, como los castillos que se ven así, y tiene un parque formado de más de 60 años. Tiene almendros... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!